¡Suscríbete al canal! Tenemos conocimiento. El gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24 mil quetzales por cada persona muerta. Aunque sé que eso no me va a traer de vuelta a mi Mateo. No es así. Es una cifra fija por familia, sin importar el número de muertos o desaparecidos. Y yo no tengo decisión ahí. Yo lo único que puedo hacer es llevar su palabra hasta la administración que está en la capital. Gracias, Ernesto. Muy amable de su parte.